hola mi gente vamos a ver cómo vamos a limpiar este sartén que está muy muy susto lo que vamos a hacer es ponerle agua oxigenada primero agua oxigenada y después le vamos a agregar baking soda y también un poquito de vinagre y le vamos a poner un poquitito de vinagre también y lo vamos a dejar ahí luego lo vamos a limpiar juntos y aquí estamos mi gente ya vamos a lavar nuestro sartén pero yo tuve que hacer mi probita antes ustedes ven aquí que está brillosito porque antes de yo mostrarle que realmente funciona tuve que hacer esto y miren miren nada más una pequeña prueba que yo hice como quedó ya ustedes saben ahora lo vamos a limpiar y yo lo voy a rociar como ya se secó porque yo lo dejé de toda la mañana sacó un día completo un día desde por la mañanita temprano un día completo ahora yo voy a mojar con agua oxigenada para así ir quitándole todo el sucio para que se le va yendo miren 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 nada más y ahí lo vamos a ir limpiando un brillo gordo de alambre un brillo gordo de alambre o alango con agua ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video